Te compré ropa y bolso de diseñador Y unos lentes con brillantes incrustados Te puse pechos, te puse nichas Y una cintura donde tú tenías llantas Te compré más zapatos que para un cien pies Y pestañas largas negras y pisadas Nariz bonita, respingadita Y para blanquearte te aplicaron con chanacal Y ahora resulta Que te sientes el más bello monumento Fuiste una mala inversión y me arrepiento Pues tus palabras de amor arrastró el viento Y ahora resulta Que no estoy en el nivel que tú pensabas Me dices eso y otras tantas tarugadas Ahora resulta muñequita, ahora resulta Maldita sucia antes de mí Tú no eras nada Voz de manto Voz de manto Voz de manto Y aparatos besos con una manzana Y ahora resulta Que te sientes el más bello monumento Fuiste una mala inversión Fuiste una mala inversión y me arrepiento Pues tus palabras de amor arrastró el viento Y ahora resulta Y ahora resulta Que no estoy en el nivel que tú pensabas Me dices eso y otras tantas tarugadas Ahora resulta muñequita, ahora resulta Maldita sucia antes de mí Tú no eras nada 6 6 5 7 7 ile 8 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 Gracias por ver el video.